¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cinefilia desde el piso de la radio, desde Radio.0, lo cual tenemos el placer de comunicarles a todos los oyentes que a partir del día de hoy vamos a transmitir en vivo desde estudios, desde el piso, lo cual esto va a mejorar notoriamente la calidad de la transmisión. Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en vivo ahora en esta oportunidad. Un placer, realmente un placer y así es. Bueno, la verdad que vamos a trabajar en conjunto dos horas fecundas a lo largo del día de hoy y de los sábados que vendrán y esta es la oportunidad para anunciarles a los oyentes que, como siempre, tenemos para compartir con ustedes premios. En esta oportunidad hay un DVD de un documental de la Selección Documentales del Inca, por gentileza de Nadia Yaki. El documental se llama Aire de Chacarera y es del director Nicolás Tacconi. Y además anticipamos uno de los premios de la semana que viene de la colección The End, Antología de Cine de Maximiliano Curcio. En esta oportunidad tenemos el libro Alfred Hitchcock, el precio de la sugestión. Así que vamos a anticiparles. Son siete libros los que componen esta antología editada por Vuelta a Casa y, por supuesto, podrán acceder a este premio, a estos dos premios, uno que sortearemos hoy y uno la semana que viene, contestando la consigna del día que es la siguiente. Queremos saber cómo se llamó la película que cuenta entre su elenco a la protagonista Jasmine Stewart, que encarna a una ex-mujer que quede separada, obviamente, de su marido y que debe irse a vivir con sus hijos al Paraguay. ¿La recuerdan? Una película del año pasado, muy elogiada, por cierto, y que participó en varios festivales. La respuesta, por cierto, y como siempre, a nuestro correo en principio a radiosinefilia.com o en las redes radio-cinefilia en Twitter, Cinefilia Radio en Facebook o arroba radiosinefilia en Instagram. La semana pasada, El Juez 28, se estrenó por la plataforma Netflix la película La Corazonada, dirigida por Alejandro Montiel y con guión basada en el libro original y con el co-guión de Florencia Chévez. Y para poder referirse a esta temática y a esta película, está con nosotros, en primer lugar, en línea telefónica, su director Alejandro Montiel. ¿Cómo estás, Alejandro? Luis Kramer, te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Tanto tiempo, un gusto. Me acordaba de vos y de las notas que habíamos tenido en su momento en Radio América, ¿te acordás? Sí, 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 claro. Así que, bueno, esta es tu novena película. Has recorrido un largo camino ya a esta altura y quería preguntarte en primer lugar, Alejandro, que quería que me contaras, que nos contaras, ¿cómo fue todo este proceso que culminó con la adquisición por parte de la plataforma Netflix de tu película La Corazonada? Exacto. O sea, la pregunta sería si cuando vos la comenzaste o comenzaste a idearla o a preproducirla, ya estaba Netflix en el proyecto, o si esto sobrevino con posterioridad, o cómo fue, digamos, el proceso. Esto a partir de 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 perdida cuando perdida cuando perdida va Netflix después de los cines Sí. Al parecer tuvo como un gran éxito de público en el mundo entonces Netflix se interesó en en perder la posibilidad de continuar a perdida con otra con la experiencia este y otra película sobre el personaje este eso fue lo que llevó a a eso así que el comienzo de de la saga tiene que ver con con una decisión de de Netflix y una idea de ellos, ¿no? Ok, este porque ¿cómo decidieron dado que Florencia tiene en estos momentos en su haber cuatro libros? Este primero obviamente Cornelia que desencadenó en la película perdida ¿cómo, cuándo y por qué decidieron que fuera en la novela La Virgen en tus ojos la que produjera la continuidad de esta saga? Porque no, no funcionaba nos pareció que era que era que era la mejor novela para para introducir también a a Juanes que lo habíamos dejado afuera en la primera película claro lo habíamos quitado lo habíamos quitado de la novela de la película directamente mientras vos me contestás esto yo amplío un poco y explico a la audiencia que hay tres novelas de Florencia que tienen como pareja la protagónica al personaje que interpreta Luisana Lopilato y en este segundo caso al personaje Joaquín Furrial ¿verdad? Claro, exacto cuando nosotros hicimos perdida lo que queríamos era un personaje femenino entonces hicimos una adaptación y para y teníamos que dejar un lugar muy pequeño para Juanes o si no sacarlo y bueno decimos quitarlo de la primera en la primera película pero en esta funcionaba muy bien la pareja funcionaba muy bien el personaje de de Luisana quien era quien la introducía y quien le enseñaba que era su nuevo su nuevo jefe quien la quien le enseñaba a ser detective era Juanes entonces funcionaba para que para el personaje de Pipa como una principiante ¿no? Entiendo bueno está en estos momentos también al aire Florencia Chévez de ella estábamos hablando así que en principio Florencia te saludo ¿cómo estás? Luis Kramer te da la bienvenida a Cinefilia Hola ¿qué tal Luis? ¿cómo te va? Hola Ale ¿cómo va? y te estaba escuchando Chicos qué bien que se los escucha qué bien que se los escucha maravilloso mérito de la radio por supuesto no mío Florencia quería consultarte preguntarte ¿por qué en esta oportunidad en la filmación de La Corazonada te involucraste con el con el guión siendo en este caso co-guionista del mismo cosa que no había ocurrido en la primera oportunidad? la verdad que en la primera oportunidad no se me había ni ocurrido yo me quedé sumamente contenta y conforme y feliz con el trabajo que se había hecho con Cornelia y la adaptación que se había hecho con Perdida me encantó la película la producción y el director Alejandro me invitaron a los rodajes era como estar en Disney y era como ver a los personajes que yo había inventado y a las escenas en la vida real y la verdad era tan perfecto todo y después cuando se dio la posibilidad de adaptar La Virgen para que fuera la Corazonada bueno fue una propuesta que me hizo Milagros Roquepit y Ale Montiel el director y la verdad que yo la había pasado tan bien viendo como ellos trabajaban en Perdida que tuve ganas tuve ganas de vivir esa experiencia y de aprender junto a ellos porque lo que yo había visto en Perdida me había gustado mucho y me había quedado sumamente contenta con el resultado ya que te involucraste en el guion esto me da pie para preguntarte Florencia ¿cuánto se quitó de la novela original y cuánto se mantuvo? a ver el corazón tanto en Cornelia como tanto en Perdida Cornelia como en La Virgen La Corazonada el corazón digamos de lo que yo quise contar en las novelas siempre se mantuvo intacto y eso es lo que a mí me gustó muchísimo de Perdida y es lo que me gusta muchísimo de La Corazonada lo que yo quiero contar de los personajes lo que yo quise contar de los personajes cuando escribí el libro está allí pero por supuesto hay algo que yo aprendí con Ale y con Milly Milly es Milly que es la productora perdón sí exactamente que también es guionista de La Corazonada lo que yo aprendí es que un libro no se puede hacer pie juntillas primero porque deberíamos tener películas de tres, cuatro horas son libros de cuatrocientas quinientas páginas y porque el código y el lenguaje es distinto en un libro que el audiovisual hay otras cosas para contar hay otros personajes que a lo mejor en un libro son chiquititos pero que pueden agrandarse y lo que hicimos en La Corazonada y que fue una idea de Ale y de Milly que a mí me pareció genial era las personas que habían leído La Virgen no tenían no tienen todo espoileado hay cosas nuevas hay una trama nueva hay un Juárez que en La Virgen no está contado y a mí me parece muy interesante que todos tengan una sorpresa en La Corazonada los que leyeron La Virgen y los que no ok ok los que no leyeron La Virgen ¿cómo se van a dar cuenta de cuál es esa sorpresa Florencia? ah no para los que no leyeron La Virgen van a tener sorpresas todo el tiempo van a tener sorpresas todo el tiempo todo va a ser una sorpresa para los que leyeron La Virgen hay una parte bueno que ellos ya saben cómo es la historia pero tienen otra historia nueva para contar una historia detrás de Juanes que es sumamente oscura truculenta nos vamos a encontrar con un Juanes que mamita querida cuando hablamos cuando hablamos de Juanes exacto hablamos de Joaquín Furriel y esto me lleva a preguntarte Alejandro si Joaquín Furriel fue la primera opción como actor para encabezar a este detective a este oficial hola Alejandro ¿me escuchás? yo me había muteado para que no se escuchen ruidos ah ok ok disculpa como estoy en casa tengo a mi hijo está todo bien está todo bien en cuarentena todo está permitido y estamos todos adaptados no me puede gritar me puede gritar mi hijo está todo bien todos estamos perdón sí 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 en sí Joaquín Furriel al margen de de ser la al margen de ser la primera opción bueno vos ya sabés que que ya nos conocíamos ya vos venís de una colaboración muy estrecha con él en tu película anterior El Paraíso y después también produjimos películas con él con Milagros Las Gritas de Jara sí por ejemplo y bueno y son mis amigos y Netflix también quería que sea Joaquín así que en ese sentido siempre siempre estuvo él ok ¿y cómo sentís cómo te sentís frente al hecho de que La Corazonada sea la primera película argentina que Netflix opciona para incluirla en su grilla de estrenos y de películas luego y en su menú de opciones yo me siento pésimo me imagino me imagino vos cómo te sentís Flor tristísima no no bien imaginate cómo me voy a sentir más que todo aparte que que ha perdido la llego también ya le fue bien en los cines y después que la llego también en Netflix en todo el mundo y ser y tener un público que es que es mundial digamos y llegarle a todo el mundo en el mismo día se estrenan en todo el mundo 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 a fines de eco y lo que pasa es que esa estadística hasta que termine no sé imagínate no sé cuánto tiempo va a estar en Netflix no sé cuánto será 150 mil millones de millones de no sé si lo que tiene que yo estaba viendo hay mucho contenido que tiene Netflix que son contenidos locales por ejemplo algo que se hace en México que está para Netflix México nosotros de acá de Argentina no lo podemos ver si uno viaja a México se sube a Netflix y podés ver contenidos de otro país La Corazonada no es un contenido que solo está en Argentina es un contenido al que tienen acceso todos los suscriptores en el mundo de Netflix entonces digamos está puesta a disposición de todo cuántos de todos esos lo han visto la verdad no sé y de imaginarlo se me aflojan las rodillas reformulando la pregunta anterior quisiera saber si ustedes saben cuáles fueron los condicionantes o los elementos que pudieron determinar que la plataforma adquiriera los derechos de esta película eso ya no sé tanto como eso no lo sé pero calculo que una de las cuestiones por las cuales Netflix quería continuar esto era lograr un cine argentino que traspate las fronteras que se entienda en todo el mundo y que represente también este espíritu de cine argentino pero que no llegara a cualquier otro tipo de cultura de otro país y que se entienda esta película en China en Kamchatka en Arabia en Estados Unidos en Brasil que no tenga fronteras que traspase las fronteras idiomáticas y demás en un cine más universal que un cine local no funciona no funciona me parece esa idea tan localista por lo menos en esta ocasión no sé si no funciona por ahí sí y bueno en ese caso el cine local no funcionaba ¿no? y además yo creo por otro lado que digamos Netflix tenía en plataforma ya perdida por lo que ellos pudieron ver cómo es el contenido que se hace en Argentina que los parámetros de calidad de la película perdida son los parámetros de calidad de cualquier película del mundo y que la corazón no la fecha por el mismo equipo entonces bueno ellos ya a priori sabían cómo ese equipo de producción cómo esas cabezas laburaban cómo ese director miraba tenían como una muestra bueno y evidentemente por suerte funcionó me parece interesante revisar algunos conceptos dado que Alejandro estaba hablando de cultura de de alguna forma universalización de contenidos y esto me lleva a preguntarles a ambos ¿podemos decir que la corazonada encarna un policial argentino? ustedes consideran que sí que no ¿qué opinan? se la dejo a vos yo creo que la corazonada es un policial argentino porque está hecho en Argentina pero la corazonada es un policial que toca temas que pueden suceder en cualquier lugar del mundo si esta película así textual la hicieran en otro país es una película que habla de corrupción policial no somos los que tenemos el patrimonio en eso lamentablemente en todo el mundo eso sucede habla de las complicidades entre la justicia y la policía corrupta y los delincuentes eso no es algo que solamente funciona en la Argentina es un lenguaje que se entiende en cualquier país del mundo se habla sobre la mentira la manera que las personas tienen de mentir para defenderse se miente en todos los lugares del mundo se habla sobre las sospechas y sobre el amor y el deseo que pueden surgirle en una persona hacia la que no es la indicada eso nos sucede a todos en todos los lugares del mundo entonces pienso yo alguien no sé si vos estarás de acuerdo la corazonada es un policial argentino porque está hecho por argentinos en Argentina y eso a mí me da un orgullo enorme pero es un policial que trasciende las fronteras porque los ejes y la columna vertebral de la corazonada son ejes y columnas vertebrales que suceden en todos los países del mundo Florencia vos sentiste que esto sucede con el resto de tus novelas también vos sentís que esto sucede con el resto de tus novelas también no lo sé en cuanto a los contenidos universales que me comentabas no lo sé digamos a ver si yo como recién decía yo estoy contenida por el género yo tengo género policial mi caja de herramientas son 25 años cubriendo la crónica policial argentina pero muchas veces cuando cubrimos y yo cubría casos de la crónica policial argentina era inevitable relacionarlos con casos de la crónica policial de otros países digo la muerte no tiene fronteras en los casos policiales hay muerte hay traición hay sangre hay semen hay lágrimas hay envidias hay pasiones desatadas y yo creo que todo eso es universal no tiene fronteras el género creo que contiene absolutamente a todos más allá de donde hayamos nacido ok la siguiente pregunta me lleva a considerar tres novelas tuyas incluyen al dúo protagónico Manuela Pelari y Juanes dos ya fueron filmadas por qué te tomaste tres novelas para tomarlos a ellos como eje protagónico y luego discontinuaste esta opción mis primeras tres novelas como dos índecis tienen a a Pipa y a Juanes como protagonistas y en un momento me pasó después de la tercera novela que es Cornelia que los tiene ellos dos que me había cansado de ellos necesitaba un descanso fueron muchos años pensándolos todo el tiempo mañana tarde y noche y tenía ganas de ir por otro lado de hablar de otros personajes y ahí bueno me tomé la vacación y escribí Errantes que no tiene absolutamente nada que ver con ellos dos pero como que estos chicos de Pipa y Juanes no me los puedo sacar de encima porque después los empezamos a escribir para Netflix así que como que me perciben son muy pesados bueno hablando de esto Alejandro vos ya te imaginarás la próxima pregunta que se te viene y de alguna manera Florencia también la única novela de Florencia que todavía no fue filmada con relación a este dúo es la hija del campeón se viene la adaptación de la hija del campeón al cine si no la dirige Montiel yo no se la voy a nadie yo quiero decir a ver vamos a salir del terreno hipotético hay planes de filmar la hija del campeón si no se Joaquín está en la puerta de tu casa todos los días que pasan te toca si ay me tiene harta mira dice yo quiero yo quiero boxear porque es de boxeo esa yo quiero boxear quiero boxear que pesado Joaquín me da mal que Luisana está en Canadá ay y Vinocin también que bien que bien que gambetean chicos las preguntas muy bien no no bueno ojalá yo la pensaba o sea es ideal para una película y demás sí así que siempre está está dispensada para para continuar haciendo siguiendo la siguiendo a los personajes y siguiendo las de Flor aparte que nosotros ya trabajamos juntos claro pero aparte además hay otro tema que es divertido por lo menos me parece a mí es que estos personajes digamos son nuestros podemos hacer lo que querramos no es necesario tener un libro de soporte si tenemos ganas de inventarles otra historia lo podemos hacer también entonces cuando los personajes son nuestros es como más fácil no tenés que pedirle permiso a nadie ¿puedo entrevistarte Luis? sí como no vos verías otra película más que continúe a los personajes y que continúe la saga y que continúe otra novela de Flor te voy a contestar me interesaría ver cómo adaptarían la hija del campeón al cine te gusta el boxeo eso está bueno eso abre algún tipo de eso habría preguntado a nadie pero el cine Alejandro esta pregunta tuya a mí abre algún tipo de confirmación en cuanto a lo que yo te pregunté previamente no sí está evaluado pero no sé no sabemos que estamos justamente pensando a ver qué hacer ok estamos en eso hay alguna digamos hay planes de continuar con Netflix a partir de lo que está pasando con la corazonada yo no lo sé yo la verdad no lo sé digamos yo soy una simple escritora esas son cosas que me parece que estamos en manos de la productora yo no tengo la menor idea a mí personalmente me encantaría imagínate pero la verdad que lo que sí es cierto es que nosotros estamos nosotros tres milagros Ale y yo estamos todo el tiempo inventando historias todo el tiempo todo el tiempo y sí qué se pasaría si tal cosa qué pasaría si tal otra y todo el tiempo estamos en en proceso de escritura y en proceso de creación es como que somos como la la chica que siempre está vestida de novia con el ramo en la mano esperando para entrar al altar así que preparados estamos ok decime Florencia por otro lado trabajar con Netflix también es algo que por ahí como fue la primera producción este del lanzamiento de la región el primer original de Netflix y demás nadie tiene mucha experiencia quizás como se trabaja con ellos y la verdad esto está muy bien entonces es trabajar con un equipo muy grande de gente que siempre está interesada en hacer la mejor película que no pone ningún tipo de trabas que todo lo es positivo para mejorar la película entonces en ese sentido yo voy a quedar con ellos seguramente eso seguro creo que es recifro porque eso es porque si a mí me pasa eso también a ellos y hoy por hoy también es el medio el medio al margen de la cuarentena digamos que eso ya los fines están encerrados al margen de eso que fue un caso específico hoy por hoy es un medio muy importante para quien trabaja en el medio audiovisual sin duda y Florencia vos continuarías involucrándote en los próximos guiones de películas que sean adaptaciones de novelas tuyas siempre y cuando el director y la producción esté de acuerdo yo encantada si soy convocada y ellos están de acuerdo si por supuesto chicos antes de despedirlos les voy a pedir a cada uno de ustedes de acuerdo a la tradición de nuestro programa que elijan una escena de la corazonada y nos la cuenten empezamos con Alejandro que elija una escena que a mí me haya gustado exactamente a mí me gusta mucho la escena cuando si digo esto después leo ay espera ay me pasó lo mismo tenía una en la cabeza ay me pasó lo mismo tenía una en la cabeza y era un escoilazo bueno podés contar media escena entonces podés contar media por las dudas que todavía no la haya visto esta escena no la voy a decir pero a ver si vos tenés otra idea antes que yo a mí me gusta me gustó hay muchas escenas que me gustan mucho pero hay una que la verdad que me parece como escalofriante sobre todo porque la escena está buenísima y además cómo está filmada y cómo está actuada es una escena en donde están Luisana Lopilato de la mujer policía Pipa y Maite Lanata haciendo de Minerva Minerva que es una de las protagonistas esta presa está detenida ella se confiesa culpable del homicidio de su amiga y Pipa inexperta y temerosa se enfrenta ante su primer interrogatorio en cámara GESEL tiene que entrar y tiene que empezar a hacerle preguntas porque tiene que sacar un dato un dato que nadie nadie podía sacar y Juanes confió en que Pipa iba a poder lograr sacar ese dato y entonces ella entra y se le cae el agua y se le cae la carpeta porque está nerviosa porque es inexperta y porque enfrente tiene a una chica de hielo una Maite Lanata una Minerva que tengo que oír y se genera entre ellas un pica pica muy duro que termina con no voy a decir nada pero termina con un dejo de ternura entre esas dos actrices o entre esas dos mujeres que ellas componen que a mí me encanta esa escena porque pasa como por todos los estados de ánimo y uno puede acompañar a Pipa en sus nervios y a Minerva en su manipulación es una escena que a mí me gusta mucho ok y en tu caso Alejandro no, es una escena también esa que dice Flor que hablando de adaptaciones de traslación de una novela de la literatura y de cómo hacer pie como precuela en la otra película es una escena que no está en una parte no está dentro de la novela y que tiene que ver en cómo cómo desarrollar el personaje de Perdida de Pipa y cómo tomar el pasado y el futuro y el personaje y todo lo que le pasó y lo que le va a pasar a para quien vio Perdida a Pipa ¿no? Sí en esa escena se junta en esa escena se conecta Exacto en ese sentido hablando de adaptaciones quien leyó la novela y quien no leyó la novela que la vaya a leer para si quiere ver ese tipo de cosas a nivel traslación yo me dediqué bastante a hacer adaptaciones digamos me gusta mucho el tema de la adaptación bueno tiene eso ¿no? en cómo en cómo lograr conectar las dos las dos películas las novelas y dar guiños y darle darle una continuidad al personaje y demás está buena la lección que dice y ya quería destacar esto ¿no? después yo como escena prefiero ya hablar de la música porque me gustó bastante la música ¡ay! ¡contá de la música! ¡contá! 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 a mucha gente le gustó la música y nos han hecho entrevistas específicas por la música y estoy muy contento en haber trabajado no sé con Nico Cota Pequeño 77 y con Valena Villa en los temas originales de la película y con Nicolás con Nico Cota quien hizo la música ¿no? que tiene algo muy interesante que fue la búsqueda de integración del trap la música de trap en esto tiene que ver un género también que es universal pero que también es muy importante en Argentina y que Argentina se destaca como digo en el mundo como como creadores de música trap que es una es una mezcla de rap con música latina ¿no? que te hace eso claro y con con el tango una mezcla con el tango etc 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 que está muy buena que fue también una idea una idea que funcionaba que me gustaba mucho a mí que funcionaba también bastante para un policial y que también me parecía que estaba bueno para que esto nos represente una película original de Netflix de Argentina para el mundo chicos muchísimas gracias no les voy a decir suerte con la película porque ya la tuvieron pero suerte con los próximos proyectos que se encadenen a partir de esto bueno muchísimas gracias a vos por tu tiempo y por esta entrevista por favor que estén que estén muy bien hasta cualquier momento hasta luego chau hasta luego y gracias chau 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 chau